¡Buenas gentes! En este tutorial vamos a llevar a cabo lo que es la elaboración por peticiones bastante mayoritaria de cómo hacer un árbol banana. Y para ello lo primero que hay que tener en cuenta siempre es lo siguiente. Lo primero es el trabajo de preproducción. Es decir, qué texturas vamos a utilizar, qué objetos vamos a descargar para representar lo que son las bananas y para ello no hay mejor herramienta desde el punto de vista de librería de ases que Quixel Bridge. Y yo os voy a recomendar que os bajéis bien estas, estas hojas porque sobre todo principalmente esta que está bastante rectilínea o esta también me vale y esta banana. ¿Vale? Ojo, la cosa no cabe aquí. Vamos a abrir un maña. Cuando descarguemos lo que es el objeto banana o lo que es la banana en sí, nos tenemos que asegurar de que su pivote esté incrustado o que esté justo en el punto de anclaje. Es decir, aquí en el tallo, pero con el objeto orientado en el 0,0 de la escena. No así, así no nos vale. Tiene que estar así. Y obviamente, si tenemos alguna traslación, fresearla. ¿Por qué? Porque esto va a ser de vital importancia en el tutorial cuando nos llevemos a cabo el cargado de lo que son las bananas y que se puedan representar como un tallo. Es decir, de esta manera. Para que todas estén ancladas, todas las bananas están ancladas y que quede o quede la sensación de que perfectamente todas nacen de este tallito. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido lo que es la preproducción o lo que es la introducción al tutorial. Ahora vamos con el tutorial en SpeedTree. Bueno gente, pues ya estamos en SpeedTree. Vamos a llevar a cabo lo que voy a ir explicando valor por valor, como siempre hago. Y vamos a ir construyendo poquito a poquito el árbol. Lo primero, no me gusta este ambiente. Cacafuti. Fuera. Ya que estamos en un bosque, pues en un bosque. Mucho mejor. Vale, lo siguiente. Vamos a añadirle un tronco. Podríamos añadirle bien un tronco. O podríamos añadirle un tronco de categoría o subcategoría tubo. Pero la cuestión es de que me gusta mucho más la sensación de apertura de aquí, este, que el otro. Así que, este fuera. Vale, lo único que vamos a hacer es, con respecto a lo que es el Spine, vamos a irnos aquí y le vamos a reducir esto a cero. Para que quede completamente recto. Erguido. Y vamos a reducir en el skin, recordemos que en el skin es donde nos encontramos los parámetros del grosor. Y aquí lo que vamos a hacer es bajar este un poquito. Esto lo vamos a reducir y vamos a marcar aquí este. Para conseguir que este sea un poquitín más chiquitito. Y este lo vamos a bajar. Y así obtendremos, pues digamos, lo que es el tallo o el tronco de nuestro árbol banana. Vamos a dejarlo un poquito más tubo. Esto. Vale. Esto ya estaría perfecto para llevar a cabo lo que es ya el añadido de las ramas. Vamos aquí a botón derecho, branch, bifurcadas. En las bifurcadas lo que vamos a utilizar es el método de distribución filotexia. Que son las que nos va a dar directamente, pues. Esto es perfecto, recordemos que para hacer abetos, pinos, o de esta manera nos va a ayudar muchísimo. Vale. Y lo que vamos a decirle es, vamos a empezar a poner los parámetros que tenemos que utilizar para llevar a cabo la distribución del mismo. Lo primero, vamos a decirle de que sea un alternativo. Y de esta manera lo que vamos a controlar es, si os fijáis en la longitud, cuanto menor sea esta longitud, la longitud de hilos entre nodos, más cantidad de ramas vamos a obtener. Vale. También lo que podemos hacer es, recordemos que las podemos distribuir. Pero obviamente cuanto más haya concentrado, la distribución es menor. Y también lo que vamos a hacer es darle cierta espiral. 0.75. Vale. Y también vamos a marcar cuál es el principio. Que va a ser aproximadamente el 0.6. Y también recordemos que podemos bajar la orientación hasta donde queramos o precisemos. Vale. En este caso no vamos a ponerle aquí ningún tipo de extensión. Bueno, sí le vamos a poner extensión, que es esta. Aquí. Lo que me refería es no poner extensión desde el padre. Tres cuartas partes de lo mismo. Estos tallos generalmente son completamente rectos. Así que esto queda perfectamente erguido. Si no, vamos a darle un 0.5 aquí. 0.5 y ya podemos empezar a trabajar directamente con lo que va a ser la distancia entre todos. Vale. Vamos a irnos a lo que es la parte del spine. Y en las orientaciones vamos a poner directamente longitud 0.2. Y vamos a bajarlo un poquito, bastante más. Vamos a darle un 0.3 y vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de gravedades. ¿Por qué? Porque la gravedad es lo que vamos a determinarle cómo queremos que haga esta caída. En este caso vamos a darle aquí un 0.2. Y en la gravedad vamos a decirle que caiga bastante. Pero aquí es donde nosotros vamos a determinar en el azul cuánto queremos que caiga. Si subimos esta, ¿veis? Esto siempre es desde la raíz. Y esto lo que vamos a decirle es empezar a generar el ángulo de caída. Así. Recordemos que si le damos dos clics hacemos una curva de transición. Así. Suavizamos este punto con este, este con este. Esto es bastante, bastante siempre que se pueda asemejar a las curvas, no diría de curvas de animación, pero casi. Y esto que caiga un poco más. Esto desde el punto de vista de lo que es el suyo propio en su nivel, pero también le vamos a decir que desde el trunco también caigan o que lleven a cabo esta distribución. Teniendo algunas que vamos a poner y teniendo en cuenta que estas son de las que nacen las hojas, porque este es el tallo del que nace la hoja. Vamos a también a distribuir un poquito más, que tampoco me va a dejar mucho. Voy a poner 0.25 y así con esto yo creo que estás bastante bien. Vale. En lo que son fuerzas no vamos a ponerle ninguna fuerza ni de atracción ni de repulsión. Lo que sí me interesa es en lo que es los cosidos. Vamos al control 2 y teniendo en cuenta de que esto son el trunco en principal y estas son las ramas, no quiero que se vean desde un punto de vista triangular, sino cuadrangular, pero las hojas me la va a pelar. Así que desde ese punto de vista lo vamos a dejar así. Vamos a ponernos en lo que son las bifurcadas, nos vamos a segmentos, nos vamos al control 2 y le vamos a añadir más geometría. ¿Para qué? Para conseguir curva. No se puede llevar a cabo una curva correctamente si no tenemos una geometría que nos permita dotarle de esa capacidad. Vamos a darle de esto 12. Así. 12. Esto lo vamos a dejar en relativo en 5. Y directamente con esto ya lo tendríamos. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es aumentar la presencia que tiene en el skin del cosido desde la parte de arriba, fijaros. Y la parte de abajo. Así. Y en la escala se lo vamos a reducir un poquito. Perfecto. y yo diría de que esto también vamos a controlarle bastante el radio. ¿Por qué? Porque este radio lo que tenemos que hacer es decirle de que sea así de pequeñito y las puntas sean más finas. No olvidemos que son las puntas ahí lo que va a parecer lo que va a dar la semejanza o la sensación de que la hoja recorre desde aquí hasta aquí y no tiene nada de sentido nada absolutamente nada de que esto sea tan tocho. Esto por aquí así y esto por aquí. Esto sí me puede dar ya una sensación de que puede haber una hoja que recorra perfectamente esto hasta la punta. las puntitas y todo esto lo vamos a a bajar un poquito más. Así. Perfecto. ¿Vale? Con esto tendríamos lo que es la apariencia bastante, bastante conseguida. Vale. Vamos a darle al botón derecho y vamos a añadir las fronts. Esto es aquí lo que se va a convertir en las hojas. Y de aquí sacaremos unos tallos que son los que van a emanar las bananas. Lo que es el fruto. Vale. En esta parte de aquí vamos a darle a control S vamos a sobre escribir el ejercicio de banana y vamos a empezar a trabajar con materiales y texturas. Nos vamos primero a lo que son los materiales vamos a darle al más y vamos a añadir uno, dos, tres. Este de aquí se va a llamar bat, el tallo. Este de aquí con un doble clic también lo podemos hacer como lips. Las hojas y esta de aquí va a ser la banana. Ok. Y ahora aquí vamos a ponernos sobre lo que es el tallo. Vamos a cargar lo que es la parte primero del árbol que es este y voy a utilizar este. Como no tiene una secuencia de texturas la putada es que voy a tener que cargar las dos. Vale. Ya tenemos el tallo. Vamos a cargar las hojas. Nos vamos aquí y nos vamos aquí y vamos a cargar esta. La del albedo y le decimos que sí. Y también vamos a cargar automáticamente en el este vamos a cargar su traslucidez. Es decir el subsurface. Vale. Si ahora nos ponemos sobre lo que son las hojas que estamos aquí en el front y le añadiésemos el material de hojas esto es lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Primero porque no tenemos hecho el cutouts que nos permite hacer la zona de corte de las hojas para que quede super chachipastucky y luego después la apariencia que me da esta textura es una mierder. Esto lo voy a poner así voy a bajar esto voy a aumentar su contraste voy a dar aquí a cargar que esto siempre me pasa decimos que sí y ahora esperemos que no me elimine esto. Vale. Perfecto. Y vamos a subir la potencia de los brillos porque si yo estoy en una selva o en una jungla o en un bosque esto tiene que tener sensación de humedad y la humedad se consigue con una sensación de brillo. Vale. Pues nos vamos a ir a cutouts y vamos a hacer el cutouts del este. Vamos a utilizar como punto de referencia la hoja que tiene el tallo más recto de todos que es sin duda esta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es más o menos de que encaje no va a ser perfecto que encaje lo que es el tallito que hemos hecho con este. Vamos a poner este aquí para que sea la base aquí y aquí las vamos a poner aquí y aquí y empezamos a crear el del medio uno dos tres cuatro cinco seis siete vale quien dice siete dieciocho este no me gusta cacafuti este por aquí por aquí y por aquí para que quede lo más rectito lo más rectito posible vale pues ahora lo que voy a hacer es crear niveles ya tenemos ahí cuatro así esto lo vamos a crear de forma de que me dé la apariencia perfecta la puntita este por aquí este por aquí y lo más importante es que hay que conseguir una distribución correcta así que os voy a hacer un precioso timelapse para que veáis cómo queda vale ya tendríamos justo lo que es el primer nivel lo dejamos aquí insisto que esto quede lo más rectito posible esta distribución se podía mejorar un poco pero bueno esta lo sacamos y le damos aquí a high le damos a don y aquí obtenemos perfectamente la distribución y casa casa casi me casa milimétricamente con el tallito pero fijaros de que obtenemos una muy buena fusión vamos a darle al chuseide porque si no entonces no vemos una mierda y queda bastante bastante bueno le damos a control s y si quisiéramos digamos que un plegado perfecto tendríamos que hacer una subdivisión en el medio del cutaus es decir en el este aquí a mi me gusta acceder en los materiales en el cutaus le doy aquí hay que crear otro nivel interno vale os voy a hacer un timelapse para que veáis rápidamente y esto no dure una eternidad como sería este sería el pliegue perfecto y si os fijáis tenemos una apariencia bastante bastante realista vale podemos modificar la caída de lo que es la caída de las hojas o el plegado del mismo si pero bueno eso ya lo podéis poner en práctica y en liza vale lo siguiente vamos a trabajar también lo que es el material de pin 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 aquí de los tallos y del tronco ¿por qué? porque esto quedaría de putísima madre para lo que habría sido el ejercicio de la palmera tutorial que os dejo aquí arriba pero en este caso no quiero que me haga este dibujo tan asqueroso que parece una puñetera serpiente y no me interesa lo que me interesa es solamente de que parezca que es una sensación simplemente de transición de roja a verde o de verde perdón de verde a fuerte a verde claro esto lo podríamos haber hecho simplemente con un material y haber puesto coloración sí pero en el caso si queremos repasar lo que son las uves lo que vamos a decirle es que queremos un control total de forma manual vamos a decirle que queremos el fraccional que yo siempre casi siempre lo utilizo para darle el mayor detalle a las uves para conseguir el mayor de los realismos y lo que vamos a hacer ahora es decirle que solo sea relativo plus ¿veis? porque apenas contamos con repeticiones ¿veis? y de esta manera lo único que vamos a hacer es repetirlo de esta manera ¿vale? y aquí con ello podíamos podemos subir un poco lo que es la escala para asegurarnos de que sea la repetición o la transición entre el negro más oscuro hasta la punta de esta manera ¿vale? vamos a dejarlo por aquí y luego si lo tengo que estirar lo estiro tres cuartas partes de lo mismo para las bifurcadas que van a ser lo que son la parte de los tallos de las hojitas vamos a irnos a lo que es la parte de las uves lo mismo control total fractal relativo vale casa bastante bastante bien si nos vamos aquí reducimos lo que es la escala para que me case bastante bastante bien vale pues esto ya lo tenemos otra de las cosas que podemos hacer le podemos decir estas hojas no tienen que nacer exactamente de esta parte lo que podemos decir es irnos en el geometry en lo que es la parte del boundary y vamos a decir que nazcan por ahí ahí perfecto vale vamos a reducir el grosor el grosor de los tallos en esta parte y también en este vale bastante bastante y también lo que podemos decirle es de que vamos a aumentar un poquito su longitud para que tengamos para que tengamos una mayor representación vale pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear lo que son las bifurcadas que van a convertirse en las que van a ser los tallitos tres cuartas parte de lo mismo lo que queremos es de que tengamos una distribución por firotaxi solo le vamos a poner desde el punto de vista aquí de discutible también y vamos a decirle de que en la longitud directamente así y vamos a decirle hasta donde queremos que baje volver con el wordlet vamos a bajar a dos así y vamos a decirle de que esto quitarle el límite hasta cuatro este va a ser directamente lo que es la longitud y ahora vamos a trabajar directamente con lo que son la parte de el spike esto lo vamos a hacer con 0.2 para hacerle más chiquitito esto le vamos a dar un 1 y lo que vamos a hacer ahora mismo es darle un poquito de gravedad un poco bastante queremos que caiga aproximadamente dos puntos de gravedad la sub es lo mismo le vamos a dar control total fraccionado y relativo nos vamos a control 2 y vamos a subir sus segmentos y vamos a darle aquí un poco más para que la curva sea más suave vale y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a decirle directamente de que queremos también un radio un poquito más más razonable así le vamos a quitar el late y obtenemos perfectamente pues un tallo caído del que van a salir por aquí las bananillas vale lo que vamos a también es para conseguir que esto esté más largo lo vamos a poner que teníamos 0.3 no tiene mucho sentido incluso le voy a dar un 0.63 vamos a aumentar lo que es la parte del nacimiento vamos a decir de que nazca ahí y si tenemos una hojita más grande wow mucho mejor vale luego después recordemos de que cada una cada una de las bifurcadas si le damos al tabulador por ejemplo nos podemos poner en esta que es la que está un poco más chuchurría y podríamos modificar su parte de longitud y también podríamos modificar lo que es la parte de su gravedad como la afecta y demás vamos a dejarlo así o también la vamos a doblar por la mano alzada así y que dé una forma un poquito más graciosa así vale vamos a guardar y esto ya lo tenemos listo para hacer el siguiente truco ¿cómo se carga la geometría para llevar a cabo la instalación de las bananas? pues bien como habéis visto la preproducción la banana tiene que tener por narices lo que es el pivote justo en el punto de anclaje y en el punto de anclaje también me refiero desde que esté anclada después en el 0-0-0 de la escena de la escena mundial de mayo porque si no entonces no va a funcionar y al no funcionar pues entonces nos va a dar una sensación bastante bastante rara o sea bastante bastante rara y no queremos que nos pase eso vale pues lo que vamos a hacer es lo siguiente en lo que son la banana en el cutaos simplemente aparte de lo que es el material vamos a cargar el de la banana el de la fruta le vamos a poner este porque este es el que hará que se cargue automáticamente todas las texturas si le diésemos al otro no nos cargaría perfectamente ni correctamente todas las texturas de esta manera si lo conseguimos y en el normal dichoso él que no me lo carga pues yo lo cargo vale no tenemos translúcido ni especular ni nada fuera pues entonces no quiero esta textura en el displacement no me interesa ponerlo vale y en el cutaos esto es importante le damos aquí a down y aquí en la geometría aquí del cutaos es el que vamos a cargar este le decimos que lo queremos si os dais cuenta me sale perfectamente orientado el pivote desde el punto de vista de Z y yo lo quiero desde Y ¿para qué? para que me salga el punto de anclaje así si no entonces no va a funcionar botón derecho default generator batch leave y este batch leave si yo me voy aquí al material vamos a rezar que salga me salen bananitas vale pues ahora lo que nos corresponde llevar a cabo es la distribución correcta que es la última parte de este tutorial vale pues justo nos encontramos en la última parte a ver podríamos hacer los distintos trucos uno de los trucos que he ido probando para explicaros bien o facilitaros el camino sería poner una fuerza de repulsión en lo que es del tallo con respecto a esto pero perdemos bastante bastante detalle así que vamos a intentar hacerlo manual esto es un poco jugar con valores no me queda otra pero vamos a intentarlo que por el gracias que lo tengo ya aquí aquí si os digo que estoy literalmente copiándome a mi mismo vamos a subir esto lo que es la longitud porque no olvidemos que esta es la longitud la que nos va a decir cuantas veces se empieza a repetir vamos a ponerle un 0.075 en spray a distribución entre estos un 1 y en la espiral un 0.7 de esta manera conseguimos de que todas las bananas se abran ¿vale? esto realista realista muy realista no es muy realista del todo no es lo que tenemos que hacer empezar ahora es a jugar ¿con qué? orientaciones esto es lo peor de hacer cosas con frutas de que tenemos que intentar conseguir hacer orientaciones lo primero vamos a reducir el margen de nacimiento porque no tiene sentido de que me nazca la banana desde aquí tendrá que salir desde esta parte luego después el radio tampoco me convence porque parece una pichurra triste y no tampoco no hay que hacer no hay que ser criminales con los árboles hay que hay que hacerlos que tengan también su punto de contento aquí bueno vamos a darle a salvar y vamos a trabajar ya lo que es la parte de las orientaciones las orientaciones no las encontramos en lo que es la parte de aquí cuidado con esto este valor no tocarlo bajo ningún concepto nunca jamás cuando digo nunca es ni con flores ni con hojas ni con espinas ni con nada ni con ramas ni con nada este es un valor que realmente el equipo de Speedtree se lo tendría que plantear seriamente eliminarlo porque más que una solución es un puto problema y no es cuestión de lanzar al mercado cosas que nos dificulten el trabajo lo que hay que hacer es cosas de que faciliten el trabajo y esto particularmente lo dificulta vale tamaño el tamaño lo que tenemos que hacer es controlarlo desde aquí no tiene sentido de que generalmente cuando vemos un árbol del que nacen los bananos no tiene sentido alguno de que salgan bananos muy grandes de la parte de aquí generalmente suelen salir los más grandes de la parte de abajo y aquí suelen ser pequeños esto generalmente no tiene por qué ser siempre así pero lo que yo voy a hacer es un pequeño decaimiento un pequeño decaimiento para que se dibuje lo que son se diferencien entre las las bananas más pequeñas que son las que nacen desde aquí hasta las más grandes que son las que nacen de esta manera vale ya tenemos puesto lo que es todo correctamente y esto de aquí no lo vamos a tocar esto no es lo mismo que las hojas esto es una geometría las hojas si las podemos deformar pero no la geometría desde el punto de vista de la orientación esto es desde el punto de vista cuidado que estos valores yo sé que es confuso porque se repiten aquí y aquí también en lo que es esta parte de aquí el fold o lo que son el curl y todo eso se repiten aquí también así que mucho cuidado con esto porque ya digo de que son valores que se repiten tanto lo que es en piel y en orientación porque uno está dentro del otro vale vamos a irnos en lo que es la parte de la orientación y vamos a intentar conseguir como ya digo la mejor de todas 0.75 esto lo vamos a poner desde un punto 0.006 y ahora lo que vamos a hacer es decirles que todo vayan sacan se saquen un poquito se suban hacia aquí y vamos a intentar abrir todo como ya digo esto es una pequeña hijoputada y voy a sacarlas un poquitín entonces esto lo vamos a poner en 0.5 así ¿veis? para que parezca que nacen de esta manera vale esto de aquí lo que voy a hacer yo es darle un pequeño muy pequeñita variación pero pequeña bastante bastante pequeña así la escala me sigue pareciendo bastante bastante grande así vamos a irnos aquí nos vamos a ir de nuevo a la orientación y en este caso la podríamos dibujar pero yo es que odio los dibujos de aquí de speedtree y lo que voy a hacer directamente es ponerlo en max y voy a ir sacando paulatinamente todos así para que no haga la sensación de que se comen unos autos así me vale vale gente y de esta manera ya tendríamos el árbol del que nace todo si obviamente si yo hago ahora esto más largo si hiciese esto mucho más largo desde el punto de vista de lo que es esto lo vamos a intercalar aquí un poquito y si hiciésemos directamente lo que es el porcentaje de longitud con respecto al padre podríamos hacer que fuese esto un poquito más largo y que fuese más realista ¿de acuerdo gente? pues este ha sido el tutorial este ha sido el tutorial que se me pidió aquí lo tenéis ya disponible en el canal espero que os haya gustado darle un buen like suscribiros y nos vemos próximamente en más tutoriales y sorpresas de este servidor y seguramente después de navidades vais a tener una sorpresa que os va a gustar mucho así que nada estar como siempre atentos suscribiros y bueno pues como siempre digo porque merece la pena porque aquí por lo menos se enseña así que nada por lo demás que tengáis unas muy buenas fiestas un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos